Y nos vamos a meter en temas que hacen al Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata a partir de un proyecto que se ha presentado desde el Frente Renovador. En este caso, el presidente del Bloque del Frente Renovador en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata ha presentado un proyecto para regularizar los establecimientos dedicados a la estética corporal y centros de masaje de la ciudad. Por eso mismo, estamos en comunicación con quien es el autor de este proyecto, que es el doctor Oscar Baudan. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Buen día, José María. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. No, al contrario. Bueno, cuéntanos, consejal, el proyecto que ha presentado para ser tratado en el Consejo Deliberante esta semana o se ha mandado a comisión justamente para el estudio. Sí, bueno, nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo con vecinos a partir de denuncias que se dan de que, bueno, estos lugares donde se realiza estética corporal y masajes generan en muchos casos consecuencias que no son las de ya, a partir de que no están controladas por un profesional médico. Así que lo que estamos haciendo es tratando de poner en debate esta cuestión que tiene que ver con el auge de las casas de estética corporal y ver cómo organizamos esto de tal manera que los vecinos que van a hacerse un tratamiento, un masaje, bueno, no se encuentran con la problemática de que salen peor de lo que entraron, producto de que no hay un profesional responsable que indique de antemano, bueno, cuál es el tipo de masaje o el tratamiento que deben realizarse y que haya un quinesiólogo o un médico responsable que esté encima de este tipo de tratamiento. Hay todo tipo de masajes en la ciudad, de todos, con los más variados nombres, masajes reductores para las cuestiones que tienen que ver con el peso, a la celulitis, a cuestiones que tienen que ver con masajes cervicales, que, bueno, en muchos casos generan un daño más que una solución a quienes van a estos establecimientos que no están controlados por un médico responsable. Un poco es la idea que en algún momento llevamos adelante a través de una ordenanza de que los gimnasios tuvieran un profesional profesor de educación física que indicara cuáles los ejercicios que las personas puedan realizar. Nos parece que, bueno, el hecho de que pongamos en debate este tipo de cuestiones también genera precaución en los vecinos de no ir a cualquier casa de masaje porque los daños muchas veces son difíciles de resolver y, bueno, una complejidad médica bastante importante, ¿no? En definitiva, uno piensa a partir del proyecto concejal que usted o yo, como capitalistas, podríamos poner un lugar de repente con alguna persona que por ahí haya tomado algún tipo de curso en lo que tiene que ver con el masaje o haya aprendido a hacer masaje y en este caso podríamos abrirlo tranquilamente. ¿Hoy se trabaja así? Sí, tal cual. Hoy cualquier persona que ha aprendido a hacer masaje o que sabe hacer masaje porque alguien se lo enseñó, porque es una cuestión, en muchos casos de tipo oriental, dice, bueno, es que como es japonés, sabe hacer masaje, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, bueno, de lo que se trata es que haya un médico responsable que antes de realizar este tipo de prácticas indique cuál es la práctica que se debe hacer, que se controle. Nosotros no podemos dejar que en la ciudad se instale cualquier tipo de comercio que tenga que ver con actividades relacionadas con la salud sin que alguien las controle porque me parece que la primera tarea que tenemos como legisladores locales es la de prevenir que las actividades comerciales que hay en la ciudad se hagan de la manera que corresponde, ¿no? Entonces, un poco ponemos en debate esta cuestión para ver cómo la resolvemos y la ponemos en debate a partir de denuncias que han llegado al Consejo Deliberante. José Carlos, cambio de tema, son momentos complejos para el Frente Renovador. En el día de ayer hubo una reunión donde se va a tomar una determinación en el día de mañana de masa para ver qué es lo que va a hacer con el futuro político que ya se viene porque hay que presentar alianzas en el día de mañana. Difícil el momento del Frente Renovador, ¿no? Me parece que hay intendentes que, bueno, que estaban más preocupados por cuidar su cucha, por cuidar su distrito que por el proyecto, ¿no? Estaban más preocupados por la... Primero la mía, que en realidad poner en la Casa Rosado un presidente joven, un presidente de 40 años, y que armó un gran equipo para gobernar la Argentina. Parece que estaban más preocupados por eso que por un proyecto que cambie la Argentina. Así que en realidad no me extraña que haya algunos intendentes que hayan tomado su camino pensando en lo personal más que pensando en el conjunto. Bueno, se verá en estos días cuál es el camino que toma Sergio Massa, yo creo que va a ser candidato a presidente. Y, bueno, a partir de ahí retomaremos, después de haber intentado infructuosamente que hice una alianza con Macri, no para ir junto a una lista, sino para competir en una gran interna abierta que finalmente no se dio. Bueno, pareciera que no había intenciones de ir a una interna abierta temiendo el resultado, ¿no? Porque en realidad lo que se buscaba era una gran interna opositora que garantizara el triunfo electoral en la elección, ¿no? Más allá de que usted es una persona que nunca fue demasiado afín a las ideas de Francisco Narváez, pero hasta el gesto de Francisco Narváez dejando por ahora con un candidato menos al Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires para facilitar esto, ¿lo puede haber debilitado más si es que finalmente este acuerdo no llega? No, porque me parece que hay que interpretar lo que Narváez hizo y dijo, o bueno, si el obstáculo para que haya una interna conjunta soy yo, o bueno, le dio un paso al costado, porque de alguna forma desde los sectores que tienen que ver con Macri manifestaban que no querían tener ningún tipo de relación ni de contactos con Denarváez, producto de cuestiones del pasado entre Macri y Denarváez. Bueno, Denarváez puso a disposición su renuncia para buscar un acuerdo que nos llevara a una interna amplia y abierta. Bueno, se ve que tampoco está en el problema y a partir de ahí, bueno, me parece que fue un gesto que después se resolverá cuál es, cómo se avanza sobre esta cuestión, pero bueno, se buscó por todas las formas posibles tratar de ir a una interna amplia de la oposición que nos garantizara el triunfo electoral en octubre, ¿no? Pero bueno, muchas veces pesan las cuestiones personales más que las cuestiones que tienen que ver con resolver los problemas de los argentinos. Doctor, gracias por atendernos y por no esquivarle a ningún tema, ¿eh? Gracias a eso. No, al contrario. No, al contrario, que lo vaya bien. El doctor Oscar Baudana es precandidato intendente en la ciudad de La Plata por el Frente Renovador.